De vuelta al 84, voy a cantar como cantaba el gato La escuela de papayuro y please just go DJ style, el original danzal Venderle bomb, venderle bomb Venderle bomb, venderle bomb Si no pueden negarme que se siente bien Venderle bomb, venderle bomb Digo, saca, prende, sorprende Déjame probar, yo sé que tienes verde Desde acá lo veo casi por florecente Eso no se pierde aquí ni por accidente Digo, saca, prende, sorprende Tu mando y como la gente te entiende Esa ultra voz de la conciencia no miente Aunque los otros cinco sentidos lo intenten Digo, saca, prende, sorprende Nunca hemos ido de seguir la corriente Deja que el perico otra nariz se reviente Por acá seguimos alimentando la mente Digo, saca, prende, sorprende Saca, prende, sorprende Saca, prende, sorprende Saca, prende, sorprende Venderle bomb, venderle bomb Venderle bomb, venderle bomb Desde ahora pa'lante lo que hay es crecer Una, dos, tres, cuatro, cinco, matas o seis Sé que hay monzando ya no creo en la ley No tiene peso lo que me diga el juez Vamos a virar la balanza al revés Dos, siete, ocho, nueve, matas o diez Voy para adentro pero digo otra vez Me canse, me canse de comprar, me canse Venderte ahora pa'lante lo que hay es crecer Me canse, me canse de comprar, me canse Me canse de comprar, me canse Digo, saca, prende, sorprende Déjame probar, yo sé que tiene enterte Desde acá lo veo casi pofluorescente Eso no se tiene aquí ni por accidente Digo, saca, prende, sorprende Fumando esto como la gente se entiende Esa otra voz de la conciencia no miente Aunque nosotros sin trascendido lo intente Digo, saca, prende, sorprende Aunque hemos ido de seguir la corriente Deja que el perico canar y se reviente Por acá seguimos alimentando la mente Digo, saca, prende, sorprende Dímelo ¡Vamos! Saca, prende, sorprende Saca, prende, sorprende Digo, saca, prende, sorprende Saca, prende, sorprende Saca, prende, sorprende Saca, prende, sorprende Lindo Ventele, pom, ventele, pom Ventele, pom, pom, ventele, pom Siento poder negarme que se siente bien Saca, prende, sorprende I wanna get high, so high I wanna get high, so high I wanna get high, so high Wanda 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 Wanda